Como todos los años, la diócesis de Ocaña celebra el encuentro de oración y alabanza, la oportunidad para compartir y orar en familia. El domingo pasado en este evento importante se tuvo la oportunidad de contar con las hermanas de la comunidad, comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y la cantante cartagenera Elvira Piña, quienes animaron a los presentes en una tarde de alabanza para Dios. Y esto ha sido maravilloso, esta invitación que me hicieron, porque esto es lo que me compete a mí. Ya les dije que yo tenía una orquesta y yo jamás fui feliz como ahora, que puedo alabar a Dios y pedir bendiciones para ti, para él, para toda la comunidad. Elvira Piña con sus canciones ora por las familias y tanto es así que en una canción de un reconocido sacerdote cantante, ella la tomó y ha sido una pieza clave en todas sus presentaciones. Es que hay que evangelizar a las familias, porque donde no perdemos el año, es la familia, el núcleo, o sea, la familia es, después de Dios, lo más grande que tenemos en la familia. Y yo digo esto con absoluta seguridad, porque yo lo estoy viviendo, porque yo lo estoy viviendo. Y esto es lo que yo he hecho y en mi familia van marchando ahí y es maravilloso, es la familia. Y ese canto es de padre Ceciño, un brasileño. Este canto lo aprendí hace como 40 años, pero todo el mundo lo ignoró. Y yo lo saqué a flote hace 25 años. Lo vengo cantando, yo lo he grabado. La gente dice el canto de Elvira Piña. Además de Elvira Piña, las hermanas ofrecieron un concierto a otro nivel después de unas horas de lluvia, dando por terminada la tarde en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Una experiencia mojada. No mentiras, una experiencia llena de bendiciones. Yo imagino que si empezó con esta lluvia es porque el Señor quiere derramar así de bendiciones en este concierto, en este momento con las personas aquí. Para mí es una gran alegría estar aquí en Ocaña, es mi primer vez. La acogida ha sido maravillosa, la gente muy dada. Me encanta estar aquí, siento que se tiene como el principal objetivo es llevar el amor de Dios. En este momento está lloviendo un poco fuerte, estábamos esperando que pasara la tormenta, pero pues más que todo es la evangelización 100%, más que llevar la música, es primero llevar el amor de Dios a todas estas almitas que tanto lo necesitan. Las protagonistas de la tarde aprovecharon para mandar un saludo especial a todos los ocañeros ante las cámaras del canal comunitario TV San Jorge. Canal de televisión El San Jorge, los amo, muchas bendiciones. Un saludo a toda la gente de Ocaña, muchas gracias por recibirnos con tanta alegría, por invitarnos aquí. No olviden que quien no tiene a Dios, no tiene a nada, no tiene a nadie. Es lo más valioso que podemos tener en nuestras vidas. Cuando uno se aleja de Dios viene la tristeza, viene la desesperanza, viene el dolor. Por eso de cerquita con el Señor, en la vida de oración, en la vida de fe. Bueno, un abrazo de bendición para todos ustedes. Me encomiendo 100% a sus oraciones. También les pido oración por mi comunidad, por todos los proyectos que se vienen. Y pues nada, sigan adelante. El Señor tiene grandes planes con estas tierras de Norte de Santander. Entonces, pues un abrazo y que el Señor les siga bendiciendo.